¿Alguien aquí es de University? Ah, ustedes son de University. Hace 20 años yo era dueño del punto en University Garden. Me echaba al bolsillo aproximadamente como 10 mil a 15 mil dólares mensuales. ¿Saben por qué? Porque en Puerto Rico, USA, es de los pocos países en el mundo donde la gente roba para meterse droga. En India, en Brasil, en África, la gente roban para alimentarse. Aquí no. Aquí le roban hasta la maíz. Hice mucho daño de chamaco. Dañé muchas vidas. Tengo que vivir con esa carga. No es fácil. No se crean que me siento orgulloso por eso. No es materia para sentirse orgulloso. Por el contrario. La misión mía en el día de hoy es que ustedes recapaciten y me vean como un ejemplo para no imitar mi maldad. Por el contrario, para que ustedes se proyecten al mañana como mujeres y hombres de bien. Uno que yo salve de la maldad de las calles, para mí es el paraíso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!